Las breves de la información, bueno, Estados Unidos se queda como celoso en el aspecto de que, y empieza obviamente la propaganda, que van a ser algo perverso, porque si no está Estados Unidos, no es nada bueno, porque esa es la propaganda que siempre te maneja. Estados Unidos increíblemente preocupado por las amenazas de Putin de suministrar armas a Corea del Norte después de su gira por Asia. Obviamente sí hace este tipo de pronunciamientos, pero esta es la narrativa que siempre ha manejado Estados Unidos en el aspecto de que si yo no estoy en los planes es algo perverso. Vámonos primero antes de entender la nota, porque no es leerla, es entender qué es lo que está pasando. Sí, Corea del Norte no se ha estado portando muy bien. Sí, se presentó en esta semana Vladimir Putin en el aspecto de que Putin no descarta enviar armas a Pyongyang, pero no habló de armas nucleares, no habló nada por el estilo en el aspecto de que pues armas, en el aspecto de que tienes que hacer negocio. O sea, Estados Unidos hace negocio con Taiwán, por no por nada le está dando el armamento, está haciendo muchas cosas, pero cuando lo hace Estados Unidos a Taiwán, ahí sí, válido. ¿Para qué? Para defenderse. Pero si lo hace Rusia para Putin, no, es que esto es terrorismo, eso es injerencia. Es algo interesante. Sí, Corea del Norte no se está viendo muy bueno en el aspecto de que, por ejemplo, ellos también hace como tres semanas, ellos, Corea del Norte inició mandando globos, globos, pero estos globos tenían basura. Al principio habían dicho que eran globos espías, globos con ciertos, eh, ciertas, este, propagación, ¿no? De bacterias, todo esto, todo esto, eran globos con basura. Y en el aspecto de que obviamente sí estás incitando, sí estás haciendo odio. Bueno, también Seúl, que es Corea del Sur, también respondía, reanudará, pues, con propaganda contra Corea del Norte, hablando mal de, eh, Xi Jinping, bueno, no, hablando mal de, de Corea del Norte, ya me estoy hablando de China, está hablando mal de Corea del Norte, que es una dictadura, toda esta onda. Pero los que sí están utilizando este armamento son los coreanos del sur, y ahí nadie habla. Corea del Sur hace disparos de advertencia contra soldados norcoreanos que cruzaron la frontera. Ah, no, Alex, es que cruzaron la frontera. Pero ellos están usando el armamento, y ahí sí, ¿no? Ahí nadie está hablando en esto. Sí, se reunió Vladimir Putin, pues, se reunió, tanto es así que se ponen al volante y lleven a Kim Jong-un, a Kim Jong-un, en un Aorus, en el aspecto de que Aorus es la marca, este, es la, déjame quitarle el audio, es la marca rusa, en el aspecto de que, mira, hasta podían haber hecho una entrevista de que, Oye, tú, ¿y cuánto tiempo llevas? Y toda esta onda. Esto es lo que les arde, ¿no? En el aspecto de que, si le va a dar armamento, es el negocio. Inclusive, no se ponían, no podían decidirse quién entraba primero. ¿Por qué? Porque es el respeto. Así, llegó Kim Jong-un, ahí lo estás viendo en pantalla, no, este, se ponían de acuerdo. Oye, tú, yo, que no sé qué. Es algo, entre comillas, normal, porque aquí, si vamos a criticar a Estados Unidos de intervención, también vamos a ser justos, ¿no? En el aspecto de que siempre Estados Unidos empieza a alterar la información. Esto es lo por lo que se puso nervioso, o se está poniendo celoso Estados Unidos, en el aspecto que el Departamento de Estado advierto de que tal medida podría desestabilizar la península. Oye, pues ahora sí, mediante Corea del Sur, considera, ahora sí, arma a Ucrania. Ellos están diciendo, bueno, si Corea del Sur nos está dando armas para Ucrania y Rusia le está mandando armas a Corea del Norte, va a haber una invasión del Corea del Norte a Corea del Sur. Porque esta es la narrativa, pero ellos no hablan, que también los de Corea del Sur hacen disparos de advertencia. Y aquí están hablando cuando cruzan la frontera, pero hay otras notas periodísticas que hablan que solamente están pasando por la frontera, están vigilando la frontera, y ahí sí no hablan de ese tema. O sea, Blinken también habla de esto, pero bueno, Matthews Miller, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que el suministro de armas rusas a Corea del Norte desestabilizará la península de Corea. Por supuesto, y potencialmente, dependiendo del tipo de armas que proporcionen, violaría la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que la propia Rusia ha apoyado. En el aspecto de que no, no puedes venderle armas, porque no dice que armas, no están diciendo ni armas nucleares, están diciendo solamente armas. Pero cuando Estados Unidos le manda armas a Taiwán, porque ahí va a venir otro conflicto, ahí mira, todos callados, todos callados. Pero como Corea del Norte ha estado también sancionada, bloqueada, como ustedes quieran llamarle, ahí sí ponen el grito en el cielo. Están las breves de la información.